Señal directa. ¿Cómo está secretaria? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a sus órdenes. Oiga, empecemos por este tema de los despidos, si le parece. Ayer usted daba a conocer de lo que está ocurriendo en el sistema RIF Guadalajara. Qué casualidad es, ¿verdad? A finales del trienio suceden estos despidos con gente que tenía hasta una antigüedad mayor a 20 años. ¿Y qué es lo que está ocurriendo también? ¿Qué reportes tienen de por qué no hay recursos económicos en los ayuntamientos? ¿La escuchamos? No, yo no creo eso, Josefina. Esto es otro, tiene otra arista, es otro tema. Porque, bueno, hay que decirlo, es la primera vez que una administración llega y llega despidiendo gente de base, ¿no? Ya con antigüedades hasta de 20 años, 22 años, 18 años. Y me parece tan irresponsable porque al final de cuentas, pues, no es su dinero con el que se van a pagar los laudos. Y esto es un quebranto al patrimonio de los municipios. Y no nada más en Guadalajara sucede, sino en otros más. Pero hablando expresamente de lo que está ocurriendo exactamente en esta semana aquí, pues, nos parece muy lesivo, muy lamentable, porque, ¿qué sucede? Pues, al rato no hay dinero. Y eso es la justificación que siempre da el gobierno, ¿no? No hay dinero para obra pública, no hay dinero para incrementos. Todo el mundo tiene la culpa, menos ellos. Y, bueno, tampoco hay dinero ni siquiera para las necesidades que la propia ciudadanía pueda tener, mucho menos para los incrementos salariales de los trabajadores. Y es un sinfín de justificaciones que va teniendo la dependencia, en este caso aquí la autoridad, y, bueno, la directora Diana Vargas Salomón, que dicho sea de paso, llegaron 45 días antes del día que tendrían que asumir su posición como directora general. Marta Elia, buenas tardes. Le saluda a José Ángel Gutiérrez. ¿Qué tal, José Ángel? Buenas tardes. ¿Cuál es el argumento, así, directo de la autoridad municipal para llevar a cabo estos despidos? ¿Y cuál la interpretación de ustedes? ¿Qué hay detrás de...? Nosotros no hemos todavía tenido acercamiento con la autoridad municipal o en el ayuntamiento. Esto es apenas aquí en la institución, en el DIF. Y, bueno, para abundar un poco esa claridad, José Ángel, le mandé yo un oficio a la directora hace dos semanas, solicitándole, la directora general de aquí, solicitándole una reunión con el comité ejecutivo del sindicato, con los delegados, y con su equipo de trabajo precisamente para conocernos y ser coadyuvantes, pues, en los planes de acción y de trabajo que habríamos de llevar en esta institución. Y, dicho de paso, bueno, poner las políticas laborales que pudiéramos ejercer y que no se perdiera esa armonía que ha imperado ya durante muchas administraciones y muchos años aquí en DIF, Guadalajara. La contestación de ella fue que nos veríamos el día 8 de septiembre a las 10 de la mañana. Muy bien, nosotros lo aceptamos. Bueno, pues, ahí está la sorpresa que desde la semana pasada, entre jueves y viernes, y lo que va de esta semana, han estado ya recortando, pues, el personal de DIF. Evidentemente, nosotros no nos vamos a dejar, vamos a tomar acciones. Ahorita les platico un poquito de eso. Pero es muy grave porque no les importa si tienen base, no les importa si la gente está incapacitada, no les importa si hacen recesiones de contratos, si anticipan las fechas de cuando finalizan sus contratos, no les importa si... Nada, absolutamente nada. El día de ayer despidieron a una chica y le dijeron que si quería su trabajo, se mantuviera afuera, parada en la oficina. Yo tengo esas fotos, estamos pidiendo a la Comisión de Derechos Humanos que venga y alguien le ofreció una silla, si no, ahí la tuvieran parada. O sea, una cosa grosera, burda y denigrante lo que están haciendo. Yo en este momento solamente puedo decirte que la responsable se llama Diana Vargas Salomón, evidentemente porque ella es quien se ostenta ahorita como directora general y porque además lo hizo a través de un oficio. Como que esto es recurrente cada que termina un trienio, pero secretaria, ¿lo han visto igual de grosero que en otras administraciones o es diferente? No, hay que aclarar algo, José, si han despedido gente en otras administraciones, pero personal que ellos traen de confianza, con la base trabajadora no se habían metido jamás. Esto te lo digo desde nuestra lucha, que tú creo la debes de conocer, que tuvimos una lucha fuerte con Fernando Garza para poder establecer nuestro sindicato y nuestro contrato colectivo. No había pasado de que realmente no les importara absolutamente nada. Y también hay que decirlo, hablando de la interpretación que comentaba José Ángel, bueno, pues la interpretación que nosotros tenemos es que quieren ignorar a la organización, ignorando el contrato colectivo, no respetando absolutamente nada, porque además a quien a ellos les interesa fortalecer es a otro líder sindical, que eso viene a traer a colación otro tema, que evidentemente ellos necesitan dirigentes a modo para poder tener a la gente como siempre la han tenido, que no se mueva y con unas situaciones o condiciones generales de trabajo o pérrimas o mediocres. Un poco relacionado con esto que acaba de comentar, Marta, Elia Naranjo ha tenido ya no hace mucho desencuentros con Pablo Lemus, como presidente municipal de Zapopan, vaticina que habrá mucho roce ahora que Lemus llegue a Guadalajara. Yo no lo sé, Ángel, porque digo, bueno, nosotros, Zapopan es un municipio y Guadalajara es otro, ¿no? Lo que pasó con Pablo Lemus no es un tema personal y si los hubiera, bueno, serán mis abogados quienes se encarguen de ese trabajo. En este momento yo represento una institución que es el sindicato, es IDIP, los derechos son colectivos, mi obligación de trabajo también es para un bien común y ese es mi posicionamiento. Nosotros hemos buscado mucho, mucho tiempo, muchas veces, por oficio, por canales políticos, tocando puertas, el podernos sentar y ir al diálogo y poder resolver esto, porque también hay que mencionar, José Ángel, que en Zapopan quedaron muchas demandas y bueno, Zapopan es uno de los municipios que tiene más juicios y más laudos. Entonces, si habrá mucho roce o no con Pablo Lemus, yo no lo tengo en el radar. No debería de hacer así porque un gobernante creo que lo que menos debe de tener es hígado y lo que más debe de tener es precisamente prudencia y sobre todo saber hacer política. Algunos ayuntamientos han manifestado que también ya no tienen recursos económicos para ejercer, terminar el 2021, pero en el radar, hablando de radares, secretaria, ¿qué municipio ve usted con mayor problema, tanto en lo económico como en este tema de despidos en estos momentos o para cerrar el año? Yo no veo ninguno, Josefina. Digo, vamos a hablar claros. Por eso se hacen los presupuestos. Efectivamente, la pandemia les cayó como anillo al dedo y bueno, tú, digo, todos sabemos que basta un desastre natural para decir que tenemos que declararnos en quiebra, ¿no? Eso pasa en todos los gobiernos. Definitivamente yo jamás voy a justificar que no se tenga dinero para los trabajadores de ninguna dependencia. Yo creo que es otro tipo de prácticas lo que ahí se hace y bueno, cada dirigente tiene su estilo y su forma de poder llevar las negociaciones. Aquí en Guadalajara, en el de Guadalajara, y quiero decirte lo, José Ángel y Josefina, es que somos la única dependencia que en este año no hemos tenido incremento salarial. Y ese es un problema también porque, y dirías tú, qué curioso, ¿no? Que es como muy sintomático. Le mandé al presidente municipal interino, al señor Eduardo Lomelí, la petición, y bueno, ni siquiera se tomó la molestia de contestarnos. Él vio oficio, nos contestó el secretario del ayuntamiento. Entonces, quiero ser muy reiterativa y quiero ser muy clara. Yo no creo que no haya dinero para los trabajadores ni para el pueblo. Me parece que hay malas administraciones y creo que le dan prioridad a cosas que no se le deberían de dar. Yo creo que todos somos administradores de nuestras casas y sabemos priorizar y nos tiene que alcanzar. Ahí lo dejo. Ahí lo deja. Y por cierto, hablando de cómo se están conduciendo las administraciones, también ya para terminar el trienio aprueban una concesión por 15 años más a CAPSA. Le viene también como anillo al dedo a la siguiente administración, no secretaria, porque ni pío han dicho. Perdón, perdón, se distorsionó un poquito la voz, Josefina. ¿Me repites tu pregunta? Sí, comentarle que en días pasados el ayuntamiento de Guadalajara aprueba otorgar la concesión 15 años más a CAPSA. Digo, qué casualidad, ¿verdad? Al fin de trienio y le viene como anillo al dedo a la siguiente administración. Pues el tema del modelo empresarial, pues, en querer acotar y en querer concesionar los servicios públicos, pues, algo que nos pega de manera directa y son una de las luchas que tendremos que hacer y afrontar, ¿no? Sí, 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 yo me enteré, pues, de la nota de los 15 años más para CAPSA Eagle. Digo, los compañeros tendremos que reaccionar, pero, insisto, mientras ellos no estén informados, bueno, la ignorancia será el mejor aliado de la contraparte, ¿no? Por eso hacen y deshacen. Aquí en CIDEDEV, no, aquí le hemos apostado a la capacitación. Y hay algo que sí me gustaría que todos los radioescuchas que ustedes tienen, es que esta dependencia estuvo en la misma línea o en la primera línea, igual que la de salud, porque somos los de asistencia social y habría que llevar, habría que llevar despensas, visitar la gente que estaba grave. Entonces, tú sabes todos los esquemas y programas que se manejan en una institución de asistencia social. Así es. Nosotros también entendemos, pues, que al sector empresarial, a la Coparmex, no le interesa ninguna dependencia que no revitúe, que no sea rentable. Las dependencias que son donde, al contrario, se les tiene que meter como los sistemas BID, como son los albergues, pues, no son organismos de gobierno que les interesen, definitivamente. Pero nosotros, bueno, traemos nuestra estrategia y vamos a dar la batalla, Josefina. Y le volveremos a dar, Rata, entonces, más adelante, porque la charla no termina aquí. Muchísimas gracias por lo pronto, por este día. Gracias. Al contrario, Josefina, Josefina, muchas gracias. Y para mí no es ninguna lata. Al contrario, les agradezco que a través de ustedes, pues, la ciudadanía pueda darse cuenta de lo que está pasando realmente. Que tengan excelente tarde.